Muy bien, empezando a conocerla, vamos a empezar a conocer la enfermedad de Parkinson. Soy Carlos Palomino Díaz, médico neurólogo, como ustedes saben, y pues vamos a hablar de esta. Y primero tenemos que saber un poco la definición. Es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, clásicamente, tradicionalmente definida como un trastorno de la función motora, por síntomas motores como son esa bradicinesia o la incapacidad para poder realizar movimientos o la disminución en la velocidad y la amplitud de los movimientos como es la bradicinesia, la rigidez del tono muscular, el temblor en reposo y algunas alteraciones posturales. También se va a acompañar de síntomas no motores y es lo que vamos a desarrollar ahora en unas breves láminas que las he trabajado para ustedes. Entonces, ¿qué hay con respecto a la epidemiología? Pues ciertamente está reportada en Estados Unidos, esta es de 107 a 187 por cada 100.000 habitantes. En Latinoamérica está proyectada más o menos en 100.000 por cada 100.000 habitantes también. En Perú se estiman unos 30.000 casos de enfermedad de Parkinson y esto es hasta hace unos 10 años atrás. O sea que esto probablemente se ha incrementado mucho más. Es más frecuente después de los 65 años, pero también se puede encontrar o diagnosticar enfermedad de Parkinson en edades tempranas, adultos jóvenes. Si bien es cierto, la relación entre varones y mujeres es 1.5 varones por cada una mujer, entonces es más frecuente en varones, pero también vamos a ver que tiene población de mujeres que pueden presentarlo. Bueno, ¿qué podemos hablar acerca de la patología? ¿Por qué es que se produce esto? Avancemos un poquito al respecto y no nos vamos a detener un tanto en detalles, pero sí vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro sistema nervioso central. Y pues en él la parte profunda, se podría decir, de nuestro cerebro está compuesta por ganglios basales, que son estructuras que participan y favorecen hacia el movimiento, hacia la coordinación de ellos, hacia una velocidad adecuada, hacia una amplitud adecuada para que nosotros podamos realizar nuestras actividades cotidianas, desde coger un vaso, desde coger un lápiz, empezar la marcha, acostarnos, tomar desayuno. Entonces, todo esto siempre requiere actos coordinados, precisos, voluntarios, que se encuentren con cierta precisión, ¿no? Como estaba mencionando, y esto requiere un conjunto de conexiones adecuadas que tienen que ocurrir, pues, en estas estructuras, como vemos acá. Estos se llaman el cutánamen, globopalio interno, externo, tálamo. Son estructuras que tienen unos nombres un tanto raros para ustedes, pero que, pues, participan en esto que les estoy mencionando, hacia favorecer el movimiento, ¿no? Y se van a conectar con esta estructura también a nivel del mesencefalo, como es la sustancia negra o sustancia nigra, que es conocida ahí. He ahí el detalle para ver, y hacemos un zoom al respecto, para poder ver qué está pasando allí, porque en esa estructura es donde van a estar, en esta estructura del mesencefalo, que es parte del puente, parte del tronco cerebral, se podría decir, pues, va a estar compuesta por una sustancia, una región que se denomina sustancia negra, como ven ahí, por la tonalidad negra que tiene acá. Y, pues, que en ella van a estar alojados gran cantidad de neurotransmisores denominados dopamina. Tal es así que la ausencia de esta dopamina en esta estructura, pues, puede conllevar a la enfermedad de Parkinson. No es la única, les tengo que decir, hasta hace mucho tiempo se creía que esto era el único que podía, la única, el único neurotransmisor y la única estructura que se encontraba anormal en nuestro cerebro y por la cual se generaba todos los síntomas y signos de la enfermedad de Parkinson. Pero sí es un gran componente principal en estos casos, ¿no? Entonces, vemos acá cómo está esta estructura llena de dopamina acá, pues, por eso lleva esta coloración, esta en esta tensión, en este corte anátomo patológico. Y cómo vamos a ver en un paciente con la enfermedad de Parkinson, cómo esa pérdida de la sustancia negra acá en esta despigmentación o hipopigmentación que está teniendo acá en este nivel por la consecuente falta de este neurotransmisor responsable para que, para que estas interconexiones, pues, se den en buena onda, se den en buena medida, ¿no? Como vemos acá. Y ya que hay una ausencia o una disinución de esta, pues, no va a ocurrir esa señalización que estamos viendo en estas estructuras conllevando a algunos síntomas de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y es lo que vamos a desarrollar un poquito a continuación. ¿Cómo es el curso natural de esta enfermedad? ¿Cómo es lo que pasa a continuación? Pues, vamos a ver acá una línea de tiempo y vamos a ver que antes de que ocurra la enfermedad de Parkinson, se dice que 5 o 6, hasta 6 años antes, inclusive un poco más, podemos ya tener algunos síntomas que pueden pasar sutiles para muchos pacientes, pero que ya están presentes en muchos de ellos, como es así la depresión, la hiposmia. Ahora que estamos viendo esto del COVID y toda esta entidad y ya muchos estamos relacionados o familiarizándonos con la hiposmia, esa disminución en la capacidad para reconocer los olores o la ausencia total en algunos casos, pues, pues, esto también ocurre años antes de que empiece la enfermedad de Parkinson. También ocurre esto que es el trastorno en el sueño, ¿no? No es en el sueño ligero, es el sueño profundo, llamado sueño REM en nuestra literatura, lo que vemos nosotros. Y, pues, van a haber alteraciones como los sueños vividos, como aquellas parasomias que pueden ocurrir cuando estamos en un sueño profundo, ¿no? Entonces, muchas veces quienes nos relatan esto no son los pacientes porque, como digo, es el sueño profundo y es más que nada el familiar, la esposa, el esposo que está ahí al lado. Entonces, dicen, pues, como que tiene los sueños muy vividos y como si pateara, como si durante la pesadilla o el sueño que está teniendo lo hiciera como que vivido, por así decirlo. Entonces, nos debe llamar la atención, ¿no? La constipación también es otro dato adicional que hay que tenerlo en cuenta y esto a veces está relacionado ya no solamente con la dopamina, que es lo que les mencionaba, ese neurotransmisor muy importante que sí es cierto participa, pero acá también están incluidos otros tipos de neurotransmisores como la acetilcolina, como la noradrenalina, que a veces también ya podemos ver que a veces se puede alterar en el bulbo olfatorio. Por eso vamos a ver esa hipótesis y esa disminución, incapacidad o disminución para reconocer los olores o también en el tracto digestivo. Entonces, vamos a ver que no solamente empieza en el cerebro, sino a veces empieza un poquito en otras regiones aledañas, ¿no? Y después vienen los síntomas motores que muchos conocemos, que son típicos y que de repente ustedes lo ven y reconocen y dicen esto parece que sí puede ser y lo demás. Pero a veces esto viene 6, 4, 5, 6 años después. Entonces, hay ahí el detalle, la importancia en reconocer los síntomas no motores también. Y, pues, ¿qué estructuras se van a alterar? Estas que estábamos mencionándoles. Precisamente eso que les decía está ahí, en esa parte interna del cerebro, en esa parte profunda que son nuestros ganglios basales y con diversas estructuras que llevan unos nombres un tanto extraños, pero que nosotros en esta área, pues, los conocemos y los sabemos a detalle y precisión. Y un poquito después, pues, ya empiezan las fluctuaciones, ¿no? El enfermedad de Parkinson va a empezar a tener algunas fluctuaciones y, pues, a veces es un poco más, nos cuesta un poquito más de trabajo poder controlarlas y hacerlo un seguimiento adecuado. Veamos, entonces, cuáles son los síntomas motores. Vamos a empezar por estos para después hablar de los síntomas no motores un poco también. Entonces, hablemos un poco de los síntomas motores. ¿Qué es lo que de repente les es más familiar a ustedes porque lo han visto, porque tienen familiares al respecto o porque conocen de alguien, ¿no? Entonces, son 4 en total. En primer lugar está la braicinesia, guasinesia, el temblor en reposo, la hipertonía o rigidez, rigidez musculares en este caso. Y la inestabilidad postural. El principal síntoma que vamos a ver a un paciente con enfermedad de Parkinson no es tanto el temblor, que es lo más llamativo que podemos tener en cuenta, sino un tanto es la braicinesia o esa disminución en la velocidad y la amplitud del movimiento, como ven ahí. Le está pidiendo él o la examinadora, pues, que abre y cierra la mano y para ver cómo está esa velocidad. Y vamos a ver que en una mano más que en la otra, la velocidad, esa amplitud es menor. Entonces, eso va a ir ciertamente en forma progresiva. Y eso es un dato muy fundamental. Tal es así que algunos autores con la sola presencia de braicinesia llegan a acercarse bastante al diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Entonces, esa es la lentitud en los movimientos, ¿no? Se evidencia ya sea en la marcha, se puede evidenciar como hipocinesia también en la fascias. Tal es así que de repente han visto algunos pacientes y les han dicho o de repente algunos les dicen, pues, o sea, ¿por qué estás muy serio? Ya no sonríes mucho y no sé. Entonces, porque también hay una lentitud en la amplitud o la velocidad, en este caso, de los músculos faciales. Entonces, por eso es que el paciente también como que tiene esa fascia, una fascia de sorprendido, una fascia que tiene de esa característica. O en la escritura, por ejemplo, la letra ya no suele ser como antes y la letra suele hacerse más pequeñita, ¿no? Entonces, producto de que hay menos amplitud y por ende tampoco puede estar haciendo la amplitud necesaria. Y eso va a ser, pues, la micrografía que llamamos nosotros, también en el habla, porque requerimos músculos fonatorios para poder emitir el lenguaje. Y entonces, eso también se va a ir, se va a notar disminuido. ¿Cómo se puede ver en la función intestinal también? En cierta forma, pues, hay esa lentitud en la función intestinal. Por eso vamos a ver o vamos a notar que los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson suelen tener constipación, ¿no? En los músculos faciales, lo que les decía, la expresión facial, ¿no? Que es característica en ellos. En la marcha, ¿cómo lo vamos a ver con esa disminución del braseo? Nosotros para caminar, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando caminamos es como si lo hiciéramos marchando sin siquiera pensarlo, es algo automático. Entonces, un paciente con enfermedad de Parkinson, pues, tiene cierta disminución en este balanceo de los brazos, ¿no? En esta disminución en el braseo al caminar. Y es característico de ellos también. Bien, por otra parte, la disminución para iniciar el movimiento también es característico y bastante típico en ellos. Para poder iniciar la marcha, por ejemplo, de ponerse de pie al levantarse, como que hay una disminución. O para poder iniciar el movimiento. Y a veces se presenta con episodios de congelamiento o el freezing, que llamamos también nosotros, como que se queda congelada una pierna y, pues, le cuesta trabajo poder desengancharse y continuar la marcha. Pero eso también tiene que ver con otra entidad, pero lo vamos a ver a continuación. Y, entonces, eso es en cuanto a la braisinesia, en cuanto a la disminución o la amplitud de los movimientos. Segundo acápite que vamos a ver. El temblor en reposo. Muchas veces recibimos en la consulta, pues, pacientes acerca porque tienen temblor y ciertamente tienen cierta preocupación en esto. Entonces, es lógico. Pero este es un temblor característico. No es absoluto en medicina, les contaré, pero sí hay cosas que son en cierta forma generales, ¿no? Y el temblor en reposo es en cierta forma general, pero es en reposo, como dice ahí, cuando la mano, usualmente, no digo que todo, pero usualmente es en reposo cuando la mano está, pues, es en reposo, ¿no? Como valga la redundancia, de ahí el término del temblor en reposo, ¿no? Está quieta, está descansando. No usualmente cuando cogen un objeto, de repente hay muchos pacientes que me, que vienen y acuden pensando que es la enfermedad de Parkinson y, pues, como que notan que tienen un temblor cuando llevan el vaso a, o están sosteniendo un vaso con agua y, pues, quieren tomar y notan esa, esa, esa temblor que está presente en estos casos, ¿no? Hay muchas entidades del temblor y subtipos para que ustedes lo tengan en cuenta y, pues, puede deberse a otros, no necesariamente a enfermedad de Parkinson. Aunque, pues, cuando veamos que esto progresa y avanza, pues, el temblor también suele comportarse en formas diferentes, pero usualmente o clínicamente al inicio y durante la, el desarrollo del enfermedad de Parkinson es un temblor en reposo, como les digo, y este se amortigua, disnuye cuando realizamos movimientos. Entonces, a veces el paciente como que se da cuenta de esto y como que evita y trata de hacer o estar en movimiento para evitarlo precisamente. Diferente al otro tipo de temblor que a veces es un temblor esencial que es al querer sostener una cuchara o al querer sostener un objeto, ¿no? Entonces, pero no es el único y hay muchos otros tipos que, pues, puede ser motivo de otra charla. Hay una relajación completa para dormir, se reduce en gran medida o hasta se elimina el temblor. Entonces, característico es bastante típico, ¿no? Cuando ya está descansando, no está este temblor. O sea, es en reposo, pero cuando está despierto el paciente, no cuando está dormido. Así que hay que tenerlo en cuenta. Tercer síntoma cardinal en la enfermedad de Parkinson dentro de los grupos motores, porque hemos visto que hay motores y no motores. ¿Cuál será? La rigidez, la rigidez muscular. Esta rigidez se presenta cuando el paciente. Ok. Como ven ahí, ahora lo rebobino esto. Entonces, se presenta cuando el paciente está en estado de vigilia, ¿no? Cuando aparece inclusive tranquilo, relajado y se produce porque hay un incremento de este tono muscular en forma continua e intermitente, firme y tensa. Tiene un signo típico, como ven ahí, que es el signo de la rueda dentada, que es como una rigidez con un temblor superiorectivo, superpuesto. Por eso es que cuando vemos esto y vean acá, cómo es que imita las ruedas dentadas que dan características en otros tipos de estructuras mecánicas. Y pues vean ahí como que, como si lo hiciera hasta temblando, ¿no? Pero lo vemos ahí, ¿no? El paciente por lo general esto lo ve el examinador y lo hace examinando, dicho sea de paso, pues músculos ya sea en los miembros inferiores o miembros superiores. Yendo hacia, viendo, realizando la amplitud completa del músculo con la articulación comprendida para ver esa rigidez en rueda dentada como ven ahí. Es bastante típico en estos pacientes, en los pacientes con enfermedad Parkinson, ¿no? Entonces se superpone con la inestabilidad postural. Este es un tercer grupo, el, perdón, el cuarto, el cuarto cápite en cuanto a los síntomas o signos cardinales. Y vamos a ver que esa inestabilidad, pues está presente durante la marcha, ya sea ampliando la base de sustentación, ya sea con pulsiones, anteropulsiones, viéndose con tendencia a irse hacia adelante más que irse para atrás, como ven ahí, Tiene cierta tendencia hacia adelante. Y pues los, el examinador también, pues nosotros en este caso, pues vamos a ver y le pedimos a los pacientes mediante algunas maniobras que vamos a llevarlos hacia atrás. Les avisamos antes previamente y le decimos, lo vamos a llevar hacia atrás. Trate de mantenerse de pie, por favor, y no deje que le venzamos. Y pues ante, ante maniobras simples como estas, pues notamos que no, ya no la tienen y como tienden a caerse, ¿no? Inclusive, los pacientes, muchos de los pacientes con enfermedad Parkinson, tienen un síntoma que son las caídas, ¿no? Cuando esto vemos que no recibe un seguimiento y pues vemos que puede ser ciertamente fatal para los pacientes, en especial para un adulto mayor. No es lo mismo que nos caigamos o que se caiga un adulto joven a que se caiga un adulto mayor. Así que eso hay que tenerlo en cuenta con nuestros pacientes. Y pues también ocurre de la postura de sentado a parado también, Cuando quiere iniciar la marcha, como que vamos a ver que hay cierta inestabilidad postural y se acompaña en otros casos también con hipotensión ortostática, ¿no? Y eso también va a llevar cierta inestabilidad estando de pie, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos esos datos. ¿Por qué? Porque también hay diversos autores han visto cómo clasificar la enfermedad de Parkinson según su cuadro clínico. Y hay varias clasificaciones. Una de ellas es el Parkinson de tipo tremolante, que es el tembloroso, el que de repente es más característico para ustedes que nos están viendo. Pero también hay otro que es más rígido a quinético, que es más lo que les comentaba, más hacia evitar o sea la disminución del movimiento, Como que ya no se mueve, limitación en la movilidad. Entonces, y esto tiene que estar en ausencia de debilidad muscular. Es decir, la fuerza está normal, pero hay una limitación en la movilidad. Entonces, ese es el otro tipo. Y hay un tercer grupo que también se asocia con inestabilidad. Entonces, más con uno que con otro. No les digo que solamente sea ese, pero tiene más predominancia de uno u otro. Así que eso es lo que se ha visto según algunas clasificaciones clínicas. ¿Qué podemos hablar de los síntomas no motores? ¿Qué cosa tendremos que ver acá? Y es ya lo que les he adelantado un poquito, ¿no? Antes de llegar al diagnóstico, como ven acá, entre 2 hasta 12 años antes de llegar al diagnóstico, ya hay una pérdida de estas neuronas dopaminérgicas que están ocurriendo, que les mencionaba en esta estructura, el mesencefalo, en esta sustancia nigra del mesencefalo que les mencionaba, de este neurotransmisor esencial. Pero, además, hay una, ocurre una pérdida de otros neurotransmisores y alteración de otros neurotransmisores, como son la dopamina, como son la noradrenalina, la acetilcolina, la sustancia P, nombres que son un poco raros, que no necesitan acordarse, pero estos también están involucrados para que se produzcan estallos prodrómicos o estallos iniciales, por así decirlo. Y ahí es lo que les comentaba, ¿no? La hiposmia, que es esa disminución en la falta o la para poder percibir olores, que es progresivo, no es que sea de la noche a la mañana y por eso, no, entonces esto es algo sumamente o lentamente progresivo, así que a veces uno no se percata, ya, ya de repente en estadios de tardíos uno ya puede verlo o el paciente lo reconoce a veces, ¿no? Trastornos del sueño, ¿no? Como les decía inicialmente, esos sueños vividos, esos trastornos del sueño REM, entonces que están presentes en los pacientes ciertos síntomas de depresión también pueden estar y la constipación o el estreñimiento que puede estar presente muchos años antes. Y pues no es que tampoco ocurra de la noche a la mañana y también hay pacientes pues que ciertamente tienen, si ellos siempre son así y tienen cierta tendencia a la constipación, pues no es que deban estar llamándoles la atención solamente el solo hecho aislado de esto, ¿no? Esto viene en un conjunto y vamos viendo que si se van sobreañadiendo otros síntomas o signos, pues podremos entender que puede estar un estalloprodromico, pero no la presencia de uno solamente de ellos en forma aislada y que a veces no tiene connotación en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Luego vamos a ver que ciertamente hay presencia de fatiga, a veces en algunos pacientes visión doble puede estar presente o dolor, ¿ya? A veces dolor en los hombros, dolor articular que no tiene una clara connotación, como que no hay un claro diagnóstico de por qué puede ser. A veces puede estar presente entre tres a seis años antes de ello y casi, casi ya pegadito al diagnóstico como ven acá, ciertos síntomas de ansiedad, trastornos en el sueño como ya está fragmentado, como que ahí no hay un sueño adecuado en ellos, cierta disfagia puede estar presente, esa dificultad para devolución de los alimentos puede estar presente y también nos debe llamar la atención en otras entidades. Recordemos que no solamente es la enfermedad de Parkinson, sino también hay otros primos hermanos de la enfermedad de Parkinson como son los Parkinsonismos y hay muchos de ellos que se parecen, pero que no lo son. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para ya después, pues ya la presencia de otras, otros síntomas motores que ya hemos visto y este a veces ya hay cierta disfunción cognitiva, incontinencia urinaria, en el tracto digestivo también, hipotensión ortostática como les mencionaba, es inestabilidad que está presente al estar de pie y que puede estar presente en los pacientes, ¿no? Y pues vamos a ver acá que generalmente los pacientes reciben tratamiento ya cuando pues tienen estos síntomas, ¿no? Pero a veces ya pasó tanto tiempo y pues este a veces es recomendable iniciar el tratamiento en forma temprana, ¿no? Y vamos a ver acá que con tratamiento pues suelen, suelen llevar un cierto control, mientras que si es que no, pues esto puede irse hacia una progresión más marcada de la enfermedad. Y pues si es que no lo recibiese, también vamos a ver que tiene una connotación hacia un síntomas más marcados de la enfermedad, ¿no? Entonces para tenerlo en cuenta. Y estos síntomas no motores son amplios. Vean acá que no solamente estamos viendo el cerebro, sino ya vamos a ver que antes se creía que solamente era esa partecita del cerebro que les he mencionado. Pero pues años previos se ha visto que pues puede haber estos síntomas en el tracto urinario, por así decirlo, como desordenes urológicos, como la incontinencia urinaria, la pérdida de líbido, por ejemplo, a nivel del tracto gastrointestinal con la constipación que le estoy mencionando, a nivel cardíaco a veces con ciertas dirritmias e hipotensión ortostática que también he mencionado en alguna charla previa. Y en este nivel, a nivel del bulufatorio, como vemos ahí, esa hiposmia, la sialorrea, la disfagia, dificultad para deglutir alimentos, la sialorrea con la pérdida de la salivación a veces por la comisura de los labios. En otros síntomas con estos trastornos que también se pueden asociar, como vemos la ansiedad, la depresión, trastornos del sueño profundo o la fatiga o el dolor que le estaba mencionando que puede estar presente y cuando no tiene una connotación clara, pues puede estar en todo un conjunto y relacionado con lo que es la enfermedad de Parkinson. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se basa en la evaluación clínica y el examen neurológico y en los criterios que vamos a ver. Esos síntomas cardinales que hemos visto asociado con una respuesta favorable al medicamento hacen ya un diagnóstico. Tenemos ciertos criterios y hacemos un checklist que está en nuestra cabeza y pues vemos al paciente, lo examinamos y eso es el diagnóstico. No es tanto un examen, no hay un marcador biológico hasta el momento, así que no hay un examen clínico ya sea de imágenes o en sangre que nos diga que el paciente o la paciente tiene enfermedad de Parkinson. Entonces hay que tenerlo en cuenta y es lo que vamos a ver, ¿no? El paciente. Se perdió esta imagen creo. Y el paciente pues vamos a llevarlo, examinarlo, hacerlo andar, ver cómo está la marcha, ver cómo está esa bradicinesia, la rigidez que tiene el paciente. Entonces el temblor, qué tipo es, cómo es, si es que hay síntomas no motores o signos no motores y con todo eso realizaremos nuestro diagnóstico para pues poder enfrentarnos a lo que estamos viendo, si bien es cierto no hay un no tiene cura, pues hay antes de hablar de eso, pues hay cierto retraso en el diagnóstico y a veces el retraso en el diagnóstico es porque el temblor a veces no se presenta como síntoma inicialmente, como les dije, no a veces solo el hecho de tener esa disminución o esa limitación en el movimiento ya nos puede hacer pensar en eso y hay que tenerlo en cuenta porque recorren a muchas especialidades debido al dolor, un dolor que es sordo, un dolor que no lleva, no lleva mucha atención y que pues no tiene un diagnóstico definido y que puede estar en presencia de esto. O a veces tenemos pacientes que vienen por inestabilidad y como ustedes saben, yo veo bastante esto y entonces vienen tanto solo por la inestabilidad y por síntomas que están presentes y como estos y vemos que tiene un diagnóstico y realizamos el diagnóstico en ese momento. Entonces a veces nos llevamos con esas sorpresas también. O el predominio de síntomas no motores en el inicio de la enfermedad puede retrasarnos el diagnóstico. Que el paciente se resista al diagnóstico y claro, busca múltiples opiniones. No, ciertamente no es fácil para nosotros decirle al paciente que tiene enfermedad de Parkinson, decirle a la familia que tiene enfermedad de Parkinson, pero no es letal. Hay que tenerlo en cuenta, eso no. Y una vez que se hace el diagnóstico, pues se recibe una consejería al respecto y cuál es el abordaje a seguir. Muchas enfermedades no tienen cura, pero sí tienen un control y sí tienen un tratamiento. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Muchas de las enfermedades en neurología no tienen una cura definida hasta el momento. No quiere decir que no lo haya después, pero eso no quiere decir que nos echamos al olvido y nos olvidamos de todo al contrario porque mientras más temprano realizamos el tratamiento adecuado, el abordaje indicado, la rehabilitación en muchos casos de ellos, pues se lleva un control adecuado también. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque las imágenes cerebrales son normales, como ven ahí. O sea, no es que una imagen nos va a decir qué cosa está pasando y no buscamos como en la bola de cristal tampoco. Sí pedimos imágenes, sí pedimos algunos exámenes, pero para completar el workup que se hace en el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Y de todas maneras tiene que estar normal, no tiene que tener cierta connotación. O sea, ese detalle que les he mencionado de la sustancia migra y esa hipoalimentación, pues se puede ver algo muy sutil en algunas imágenes, pero no estamos tampoco buscando específicamente eso en cuanto hacemos el diagnóstico, sino más que nada para corroborar el diagnóstico y que esté en ausencia de otros tipos de causas, como les dije, no a veces se puede superponer con otras entidades y a veces hay Parkinsonismos, no son Parkinson, son similares o parecidos a la enfermedad de Parkinson, pero tienen un tratamiento diferente y un seguimiento diferente. Así que hay que tenerlo en cuenta allí. Y pues la medicación dopaminergica, el tratamiento a veces provoca eventos adversos, efectos adversos. Entonces se retrasa un poco el diagnóstico por eso y a veces el paciente pues ya no lo toma y tampoco acude al clínico y pues ya no quiere saber nada de eso cuando en verdad pues lo que se debe hacer es acudir nuevamente y comentar que ese medicamento no ha ido bien y que pues se trata con otro. Recordemos que hay múltiples aristas para un mismo grupo de atención, en este caso para un mismo diagnóstico como la enfermedad de Parkinson. ¿Y cómo vamos a ver el tratamiento? Pero antes del tratamiento, me olvidaba, vamos a ver las banderas rojas. ¿Qué cosas nos debe llamar la atención? Es decir, ¿qué cosas nos puede salir del contexto de la enfermedad de Parkinson y puede estar dirigido hacia un Parkinsonismo o hacia otra entidad que de repente estaba pasando desapercibida? Recuerden que al inicio de la enfermedad los síntomas son muy sutiles y a veces requiere un seguimiento, una evaluación con nosotros durante meses o a veces años para darnos cuenta que algo está yendo mal y algo no está yendo como pensábamos y ahí determinamos que esto no es esto y esto se debe a otra entidad que se parece o se asemeja mucho. Entonces no esperen que en la primera consulta tengamos todas las respuestas posibles a todo lo que podamos hacer, sino a veces requerimos estar en seguimiento con ustedes, con los pacientes y con la familia para poder chequear que no haya bandera roja. También como esta, una rápida inestabilidad de la marcha al quinto año, por ejemplo, que esté con fina de silla de ruedas, no se espera eso, no es propio de Parkinson o una completa ausencia o progresión de los signos o síntomas. Tengo pacientes que vienen y dicen y vienen pues y recién los conozco y me dicen que tienen Parkinson desde hace 15 años y que toman un medicamento de media pastillita de un medicamento tal una vez al día y entonces poco probable que eso sea enfermedad de Parkinson, no porque no es así la pro no es así el Parkinson tiende a progresar a veces muy lentamente, pero pues no es que sea con un medicamento a una sola dosis y que si vaya bien por siempre eso no es así. Entonces probablemente haya sido erróneo el diagnóstico o probablemente pues no haya sido Parkinson o haya sido otra cosa. Entonces hay otro tipo de temblores como también les comentaba que a veces son silentes y se mantienen. Entonces no va por allí. La disartero, la disfagia también es la dificultad para deglutir los alimentos o la dificultad para articular las palabras no puede estar presente en los primeros años de la enfermedad, no tiene que estar pues eso si está presente, está presente muchos años después. Entonces eso no es propio de la enfermedad Parkinson. Así como el estridor inspiratorio, los suspiros como que suspira mucho el paciente, la paciente al comienzo de la enfermedad no es propio de esta entidad tampoco. Así como la disfunción autonómica severa, esa hipotensión ortostática, esa baja de la presión al estar de pie no tiene por qué estar presente en los primeros años de la enfermedad. Entonces tampoco la incontinencia urinaria, tampoco ciertos parámetros relacionados. Estos no están presentes al inicio de la enfermedad, así como las caídas, no es posible pues que un paciente recién diagnosticado se nos caiga al mes. Entonces eso obedecerá a otra entidad. Si bien es cierto hay inestabilidad, pero una cosa es inestabilidad, otra cosa es que se nos caiga. Entonces allí hay que ver otra cosa, y el Parkinson por lo general empieza en forma asimétrica, luego se bilateraliza y luego empiezan otros síntomas o fluctuaciones y empieza más en un lado con otro. Como han visto en los videos, pues le pedimos que haga esto al paciente y pues acá como que está un poquito más lento y acá. Entonces tiene cierta asimetría, empieza en un hemicuerpo por lo general al inicio y luego se bilateraliza. Entonces si empieza en ambos lados por igual, eso nos debe llamar la atención y nosotros ya estamos pensando qué más puede ser. Ah, está presente esto. Mejor pensemos en esto y esto puede ser. Entonces hay que tener en cuenta estas banderas rojas y los tenemos nosotros en cuenta pues para afinar, precisar o corregir el diagnóstico muchas veces porque pasa y eso es natural en esta entidad. Veamos un poco el tratamiento y pues son múltiples aristas como le decía. Si es la dopamina, la ausencia de dopamina que es lo que uno de los marcadores principales en estos, pues le daremos dopamina y no existe dopamina para tomar así. Existe un precursor de la dopamina que es la levodopa que se va a transformar en dopamina en nuestro sistema nervioso central y pues ese es uno de los grandes pilares, pero no es el único. También están los agonistas de la dopamina que son como los primos hermanos a estos y pues que hacen imitar, es decir, se presentan como si fuera levodopa ante nuestros receptores en el cerebro y dicen, oigan, yo me, yo soy, yo me parezco, yo creo ser, entonces y actúan como tal o algunos fármacos no dopaminérgicos tienen unos nombres un poco raros, pero pues que cumplen la función, es decir, evitan por así decirlo que se reabsorba mucha la dopamina. Entonces ustedes saben que está circulando en el torrente sanguíneo y se tiene que reabsorber con muchos, muchas otras neurotransmisores. Entonces evitan que se reabsorba y pues que estar, lo mantienen circulante, entonces lo mantienen circulante y por más que haya poca dopamina, entonces van a mantener circulante esta para que cumpla la función. Y como hemos visto, también hay síntomas no motores que no obedecen solamente a la levodopa, por lo tanto tendremos que dar un tratamiento para la constipación, tendremos que ver cómo vamos a mejorar ese hipósmil en el paciente, hay cierto tratamiento para esto también. Vamos a ver que si pues está asociado con depresión, con ansiedad, va a tener que recibir un tratamiento al respecto. El dolor que a veces les he mencionado, tiene que recibir un tratamiento adicional y pues vamos a hacer como que un tratamiento general, general no y no solamente con medicamentos porque tenemos que rehabilitar al paciente, una rehabilitación ocupacional, postural, la marcha tiene que recuperarse en ellos y pues en base a todo esto, pues vamos a poder abordar mejor al paciente, llevar un control adecuado y pues que esto sea para bien. Como vemos ahí, practicando danza con ellos para que pues puedan sobrellevarlo de la mejor manera, el que no tenga cura no quiere decir que es letal y tiene un control. Entonces veamos y con buenos ojos esto y pues espero que pues esta breve charla haya sido de interés. Y ya está.